¡Gracias! 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 Yo hasta aquí ha llegado mi trabajo con Dios Ahora voy a dejar que el pastor dirija el culto de la manera que tiene que dirigirlo y lo que falta Y que Dios se bendiga mucho Y que la paz y el amor de Dios que esté con todos